Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El presidente municipal de Salvador Escalante, Alejandro Mendoza Olvera, asegura que el gobierno estatal le adeuda 7 millones de pesos, lo que le ha complicado la operación del ayuntamiento. No hemos visto todavía la respuesta positiva del gobierno en cuanto a los compromisos que se han anunciado infinidad de veces, y bueno, nosotros todavía tenemos la carencia, todavía tenemos el problema de que se nos adeudan alrededor de 7 millones de pesos. El alcalde resaltó que se han hecho esfuerzos para mantener en orden las finanzas, por lo que han sido respetuosos de cada uno de los diferentes fondos y sus reglas de operación, sin embargo aún arrastra deudas con proveedores y constructores. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Gracias. 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 Gracias.